¿Qué es la apertura que tuvimos en el Consejo Deliberante en relación a esta problemática tan caliente que es la seguridad dentro de nuestro distrito? Nosotros podemos destacar en este marco que encontramos puertas abiertas para el diálogo, como yo lo manifesté dentro de uno de los ejes de gestión, que todos los lunes íbamos a estar después de la reunión de información que iba a tener con los jefes comunales, nos íbamos a acercar a la Comisión de Seguridad y que íbamos a charlar y dialogar con los vecinos contándole paso a paso y todo lo que se hizo en el fin de semana y los días anteriores en relación a seguridad. Así que bueno, fue una charla bastante amena, yo considero que un ámbito de diálogo es el mejor para salir adelante con cuestiones que nos atañen a todos, acá no es Pedro Elizalde o algún otro bloque o la Comisión de Seguridad, no, este es un problema que nos atañe a todos los pinamarenses, entonces todos tenemos que estar, cada uno desde su parte y su espacio que ocupa, ser responsable para tomar las decisiones que merecen.